John Freddy Veleño Pacheco, de 24 años, resultó herido de cinco puñaladas en una riña que sostuvo con un hombre en el corregimiento de las casitas, jurisdicción de Valledupar. Veleño Pacheco se encontraba en una fiesta donde discutió y peleó con otro hombre que sacó un arma cortopunzante y le ocasionó las lesiones antes descritas. La víctima fue trasladada a un centro asistencial de Valledupar, donde su estado de salud es estable.